Toro, tacos de camarón y marisco, abre sus puertas de 1 de la tarde a 6 de la tarde en la avenida Benito Juárez, número 1029. Ofrece unas excelentes especialidades como camarón al ajillo, camarón cucaracha, entre muchas más. Además, Toro ofrece un excelente regalo por el Día del Padre. El platillo que gustes, solamente entra a la rifa, comparte el video y llévatelo.